En un pueblo muy lejano, adentrado en lo más profundo de las cavernas, quizás al interior de la tierra o un poco más allá, vivía una niña llamada Lexa, hija de Hades y Perséfone. Solía ser inseparable con su mascota, Cerbero. Vivía una maravillosa vía, ya que todos eran muy unidos, pasando ratos felices, divertidos y entretenidos. Como el padre de Lexa, es el dios del inframundo, practicaba hechizos con almas pretendiendo ser un dios inmortal. Su madre, hija de Zeus y de Deméter, se casa con Hades y se convierte en la reina del mundo de los muertos, además de una diosa. Cierto día en hora y fecha no determinada por el mundo de los dioses, Lexa fue con su padre para que le enseñara a hacer hechizos, pero durante la práctica Hades cometió un error, haciendo que su hija Lexa sufriera un trágico accidente. Su forma física quedó destruida. Hades no pudo hacer nada más, solo pudo mirar. La única forma de recuperarla era con magia, no cualquier magia, no aquella que solía usar para entretener a los amigos, no aquella que usaba para retar a sus enemigos, era magia oscura, magia prohibida para los mismos dioses del inframundo. Magia que solo a Hades conocía, en su desespero por recuperarla, Hades utilizó demasiada magia oscura, haciendo que su hija cambiara en diferentes formas aún desconocidas para el hombre, hasta que finalmente se convirtió en un ser oscuro, desconocido y aterrado, llegando al punto de traicionar a sus propios padres y trabajando por su propia cuenta. No sintió suficiente con ello, decidió ir a atacar en un mundo humano. Su hambre de poder y conquista no tenía límite, pero lo que no sabía era que Hades le había otorgado poderes de magia oscura, creando un ejército con dicha magia, convirtiéndolos en seres oscuros. Al momento de atacar, Zeus se dio cuenta de esto, y con la ayuda de Poseidón, Atenea, Ares y demás dioses, fueron contra ella y se inició una guerra de dioses. La guerra terminó y Zeus la desterró al espacio, convirtiéndolo en la oscuridad de la noche que hoy conocemos.